Por otra parte le comento que Rodolfo González, director juvenil de Nuevo Laredo, asegura que ya están trabajando para las próximas elecciones de el 2012. Ve usted. Sí, pues aquí estamos apoyando al Frente Juvenil, que como quien dice, pues es otra organización, pero somos de jóvenes y venimos a apoyarlos. Bueno, pues ahorita estamos empezando y estamos agrupándonos, estamos como quien dice, formando la estructura, el equipo para poder iniciar los trabajos para el 2012. Pues que es un tema muy importante para los jóvenes porque representa nuestro futuro y hay que estar unidos para poder sacar adelante al país y ponernos las pilas para el 2012.